Por lo pronto nosotros también tenemos que manifestarles que nos vamos a trasladar rápidamente a la Vicepresidencia de la República. Nuestra compañera Melanie Moncada ya está lista para traernos también importante información. Adelante. Hola Marilyn, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a los televidentes que se conectan a esta hora con nuestra señal. El contacto lo establecemos en vivo y en directo desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para escuchar de inmediato las declaraciones que va a ofrecer el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reveroli. Bueno, sí, muy buenas tardes a todo el país. Queremos informar de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. A las 17.31, 5.31 pm, se registró un sismo de magnitud 6.3 de acuerdo a la evaluación que hace nuestro Instituto Funbici, localizado a 19 kilómetros de la población Yaguaraparo, municipio Cajigal del estado Sucre. El sismo fue sentido con una profundidad de 5 kilómetros que fue sentido en varios estados del país. Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Bolívar, del Tamacuro, Aragua, Carabobo y Distrito Capital. Hemos activado todos los equipos del sistema de gestión de riesgo para la evaluación de daños y análisis de necesidades. A esta hora no se reporta ninguna víctima. Nosotros estamos ya en coordinación con los gobernadores y gobernadoras de cada uno de los estados donde se sintió el sismo, haciendo la evaluación de daños y análisis de necesidades. Se ha activado todo el equipo del sistema de gestión de riesgo para evaluar todas las acciones del gobierno bolivariano. Pedimos la mayor tranquilidad y paciencia a toda la población venezolana, ya que en estos casos lo que se requiere es actuar con mucha prudencia. Nosotros vamos a seguir informando de acuerdo a la evaluación de daños y al análisis de necesidades que están haciendo los organismos de bomberos y protección civil y todo el sistema de atención y prevención de emergencias y desastres del gobierno bolivariano. Está activado 24 horas el 0800 E-Civil 01 y los teléfonos 911 en todos los VEN, el sistema de alerta temprana que se encuentra desplegado en el país. Seguiremos informando cualquier información que sea necesaria después de la evaluación de daños y el análisis de necesidades que se está haciendo en cada uno de los estados donde fue sentido este sismo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Escuchaban las palabras del ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, quien daba cuenta de que el día de hoy se registró un sismo de magnitud 6.3 este martes, específicamente a las 5 y 31 horas del día de hoy. Hoy se produjo a 19 kilómetros al suroeste de Yaguara Paro, este es en el oriente venezolano. No se han reportado víctimas hasta los momentos y las autoridades se mantienen en alerta. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.